y bienvenidos a su canal de Seller Ring soy elena y semanalmente compartiré vídeos con ustedes acerca de salud vida dieta recetas terapias y belleza hoy vamos a elaborar una exquisita y nutritiva leche vegetal de ajonjolí o semillas de sésamo para esta leche vegetal necesitamos lo siguiente una taza de ajonjolí crudo o sin tostar o tostado previo remojo de 6 a 8 horas un litro de agua para endulzar miel panela o stevia y para complementar pueden también utilizar cacao o algarrobo en polvo ahora empecemos para elaborar esta leche vegetal de ajonjolí o semillas de sésamo lo primero que vamos a hacer es utilizar el litro de agua previamente hervido y frío si ustedes desean también lo pueden emplear tibia más no hirviendo o caliente lo más recomendable es tibia lo que vamos a hacer es echarla acá a la licuadora el litro de agua luego acá tenemos la taza de ajonjolí o semillas de sésamo que la he remojado toda la noche un promedio de 8 horas en el cual al este proceso de remojo activa todas sus propiedades de la ajonjolí nos proporciona vitaminas magnesio calcio vitamina e fósforo que nos ayudan mucho para nuestros huesos para nuestra luz para nuestros músculos también para las personas que padecen de que tienen problemas cardiovasculares también todo lo que es sistema digestivo ya que tiene fibra nos ayuda para tener una muy buena digestión a la vez también este nos nos ayuda también como suplemento nutricional para las personas que realizan alguna actividad este física fuerte una observación dependiendo de la potencia de su licuadora se van a disolver al 100% las semillas de ajonjolí en caso de que su licuadora no sea tan fuerte pueden colar también la leche vegetal porque siempre queda como una arenilla y para todos a veces no les de mucho agrado ahora vamos a licuar como ven ya hemos terminado de licuar nuestra leche vegetal de ajonjolí ahora lo que vamos a hacer es colarla esta ocasión he utilizado el ajonjolí tostado porque me gusta el sabor más fuerte pero ustedes también lo pueden utilizar sin tostar y dependiendo de la región donde se encuentre el ajonjolí o semillas de sésamo vienen en color no solamente crema sino en rojo o color negro pero igual sus propiedades son las mismas nos aportan muchos minerales y vitaminas la duración de esta leche de ajonjolí es de tres días mantengan la refrigerada y una cada vez que ustedes la quieran tomar pueden por calentar la de dos a tres minutos agradecemos su preferencia denle me gusta a nuestros vídeos por parta los suscríbase a nuestro canal